Que del lado ayer la dejó Si pudiese yo cantarte aquí flamenca Que en mis noches no vi sonrisa igual Si quisieses tú quedarte a mi vera Todo este podría pasar Vendería mi churrone más antiguo Y el peluche del picacho del 2000 No ha dicho que tengo coches más contigo Y las escopetas me estarían por fin Y las escopetas me con sus tretas Podrían mentir Tú sabías la distancia Que separa ambas ciudades Yo sabía que disuades Mis dudas con tu fragancia Tú que pecas de vagancia Yo constantito estarudo Me creía que mi escudo Si podría con tu lanza Y ahora miro la balanza Y ya lo veo más crudo Tú aceptaste mi visita Yo te dije un par de días Tú sabías que mentía Y hoy ya puede que lo admitan Nunca nadie habló de cita No se nombra el compromiso Pero acepto que en tu piso Un inciso has provocado Curiosa la vida y sudado Que juegan sin previo aviso Y vuelvo de nuevo a mi casa Con solo una idea en la mente Mi madre ya sabe que pasa Su niño solo piensa en verte Muchas gracias